La Mariposa La Mariposa ¿Qué es lo que te pasa, nena? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te pasa, nena? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué llevas esa pena, que contigo está acabando? Ay, 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 pero mi negra no te meta Ay, 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 con el hijo de Pedro Arrieta Ay, 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 pero mi negra no te meta Ay, 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 con el hijo de Pedro Arrieta Yo te lo dije, mi negra Yo te lo advertí, muñeca Que te dejarás de cosas Con el hijo de Pedro Arrieta Yo te lo dije, mi negra Yo te lo advertí, muñeca Que te dejarás de cosas Con el hijo de Pedro Arrieta Ay, 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 pero mi negra no te meta Ay, 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 con el hijo de Pedro Arrieta Ay, 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 pero mi negra no te meta Ay, 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 con el hijo de Pedro Arrieta Ay, ay, ay